Bien, pues aquí nos encontramos con el equipo, ¿cómo se llama el equipo? Rojos! Rojos, acaban de pasar a la siguiente fase que es a los cuartos de final o a la semifinal en este que es el comienzo de la liguilla en la mesa Soccer League en la categoría U13 los rojos de Tempí, aquí que acaban de ganar, ¿cuánto quedaron en el tiempo regular? 0-0 0-0 y después ganaron en penaltis, ¿verdad? En penaltis, ¿verdad? Sí, sí Ok, entonces me van a dar su nombre y su posición Zahid, defensa Erick, delantero Quincy, delantero José Luis, delantero No se desbaraten, espérame Damián, medio Eso, eso, medio Gualfred, delantero Rubén, defensa Lalo, el portero El portero Cristian, defensa Omar, media Daniel, defensa ¿Quiénes fueron los que metieron gol ahorita en los tiros de penales? ¿Cuántos? Uno ¿Uno, cómo se llama? Rubén ¿Rubén qué? Torres Torres ¿Quién más? Yo José Luis ¿José Luis qué? Padilla ¿José Luis qué? Padilla Padilla Padilla, sí Ok, ¿quién más? Zahid Ortega ¿Y Zahid? Ortega Ortega ¿Y quién más? Lomás Lomás ¿Fueron tres, no? Lomás ¿Y los otros cuántos metieron? Lomás ¿Contra quién jugaron también ahorita? Contra Cougars Oh, contra Cougars Entonces empataron con los Cougars en tiempo regular Y luego ganaron con tres goles arriba ¿Verdad? ¿Ellos metieron uno o dos? Dos Entonces tres, dos quedó definitivamente el partido En este día aquí en el Jojo Camp Park Informando Luis Lin para GoCampeones.com Una cortesía también para MesaSoccerLeague.com Aquí con el equipo ¿Cómo se llama el equipo? Go Boys Rojos de Tempi Pasan a la semifinal de la U13 en la Mesa Soccer League Informando Luis Lin para GoCampeones.com